No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Lo más probable es que si tú estás metido en el mundo de ganar dinero mediante aplicaciones, ya estés más que enterado de este tema. Pero estoy muy seguro que la gran mayoría de personas que no están en ese ámbito no conocen sobre esto y en verdad creo que es bastante importante contarles sobre este lamentable caso, ya que lo más seguro es que tarde o temprano todos se topen con una aplicación de este estilo, y si ven este video hasta el final, entenderán cuándo es una posible estafa. Todo esto es un caso muy reciente, ya que ha ocurrido en este año 2021. Todo empezó cuando hace algunos meses algunos youtubers en sus videos empezaron a darle promoción a una aplicación llamada Infolinks MX, y si bien algunos youtubers e incluso tiktokers relativamente grandes le hicieron promoción a esta aplicación, se podría decir que en su gran mayoría eran youtubers pequeños los que anunciaban esta aplicación en sus videos. Estamos hablando de que la mayoría de estos youtubers no pasaban de los 5000 suscriptores, pero repito, había casos que eran excepciones ya que había youtubers o tiktokers que sí tenían números muy grandes y anunciaron esta aplicación. Pero total, la aplicación de Infolinks MX trataba de que tú, una vez que te creabas una cuenta y metieras algunos de tus datos, podías empezar a ganar dinero viendo anuncios o videos dentro de esta aplicación. Aunque el truco aquí era que tú tenías la opción de meter dinero a la aplicación desde alguna tarjeta de crédito o débito que tuvieras, y entre más dinero le metieras, más te pagaban por ver estos anuncios. Por ponerles un ejemplo, si le metías 300 pesos a la aplicación, tú estarías ganando un máximo de 5 pesos diarios por ver anuncios. Si le metías 1000 pesos, podrías ganar hasta 20 pesos diarios por ver anuncios. Pero si le metías 5000 pesos, te pagarían quizás 100 pesos diarios por ver anuncios y así sucesivamente. Entre más dinero tuvieras dentro de la aplicación, más te pagaban diariamente. Pero vaya, está más que claro que la mayoría de la gente no iba a meterle dinero a una aplicación la cual ni siquiera era conocida. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los de la aplicación Infolinks MX para que las personas le agarraran confianza? Bueno, ellos los primeros días dejaron que su aplicación sí funcionara correctamente. Es decir, los youtubers pequeños que le hacían promoción, mostraban cómo ellos metían dinero, pasaban unos cuantos días, generaban algo de dinero y lo retiraban a su cuenta de banco sin problemas. Muchas personas al ver esto, les llamó la atención, depositaron digamos 300 pesos a la aplicación y al pasar de algunos días retiraron el dinero y vieron que todo marchaba bien, que sí les regresaban el dinero. Entonces, fue ahí donde muchísima gente se empezó a confiar y empezó a recomendar esta aplicación a sus conocidos, familiares y amigos, ya que cabe mencionar que la aplicación te premiaba a ti si es que recomendabas que alguien más la descargara. Si mal no recuerdo, te daban un porcentaje de lo que tus referidos ganaran. Créanme cuando les digo que hubo muchos influencers o youtubers pequeños que recomendaron esto en sus videos. Quiero suponer que la mayoría de estos se emocionaron al ver que una marca los había contactado y no se informaron bien al respecto. Digo que quiero suponer esto, ya que si te pones a analizar a detalle algunos casos de youtubers que hicieron la promoción, puedes notar que hay algunos canales que uno casi podría asegurar que ellos por lo menos sospechaban de que esto era una estafa y aún así decidieron hacer la promoción solo para recibir un pago, sin importarles que su audiencia iba a salir perjudicada. Pero bueno, una vez que muchas personas le tomaron confianza a la aplicación y vieron que aparentemente sí funcionaba bien, empezaron a depositar cantidades grandes de dinero. Hubo muchos casos de personas que incluso depositaban 30 mil pesos, ya que la cantidad que supuestamente les pagaría la aplicación diariamente por ver anuncios, si es que tenían 30 mil pesos o más en su cuenta, era una cantidad muy buena de dinero. Digamos que sacando cuentas, iban a recuperar su inversión en menos de un mes y de ahí todo sería solo ganancias. Imagínense, sería un muy buen negocio. Uno de los motivos extras por lo cual mucha gente se confió de esto es porque la aplicación llevaba el nombre de Infolinks. Para los que no sepan, Infolinks sí es una empresa seria y reconocida, la cual tiene una sucursal en Estados Unidos, pero no en México. Entonces, estos estafadores llamaron a su aplicación Infolinks MX para suplantar la identidad de esa compañía y que así, si alguien investigaba sobre ellos, les apareciera información de la empresa seria, la cual es Infolinks. Obviamente, con ponerle al final la terminación MX, hacían ver como que ellos eran algo así como los representantes de Infolinks, pero en México. Y otro motivo más por el cual mucha gente no desconfiaba de la aplicación, era que ellos en un punto hicieron una colaboración con una asociación real, la cual ayuda a las personas con ciertas enfermedades. La colaboración constaba de que parte del dinero que las personas metían a la aplicación de Infolinks MX sería donado a esta asociación, cosa que nunca ocurrió. Esta asociación nunca recibió un solo peso de Infolinks MX. Sin duda, es bastante raro que la persona de esta asociación, que cerró la colaboración con la aplicación, no se pusiera a investigar a fondo quiénes eran las personas detrás de esta app, ya que si lo hubiera hecho, rápido hubiera sospechado de la estafa. En fin, volviendo al tema de la aplicación, por algunas semanas todo funcionaba relativamente normal. Incluso había muchas ocasiones en las que la gente de Infolinks MX ponía supuestas promociones para que las personas, en vez de sacar su dinero, metieran aún más. Promociones como, por ejemplo, decían que si en ese momento metías dinero, en tu saldo se reflejaría el doble de lo que metiste. O bien, había otras, entre comillas, promociones más llamativas, que de la nada salían para que las personas metieran su dinero instantáneamente. Pero todo se empezó a tornar algo extraño, cuando de la nada, un día, los usuarios de la aplicación, notaron que no podían retirar su dinero. Por más que ahí les aparecía reflejado que tenían mil pesos, diez mil pesos, cuarenta mil pesos, o la cantidad que fuera, ese dinero no lo podían transferir ya a su cuenta de banco. Y cuando los usuarios se quejaron de esto, las respuestas que recibieron por parte de los desarrolladores de la aplicación, fue que les dijeron que estaban en una especie de revisión por parte del SAT o Hacienda, es decir, la institución que recauda impuestos aquí en México. Y los desarrolladores les dijeron a los usuarios que debido a estas revisiones, cada usuario tenía que depositar un porcentaje del dinero que tuvieran en saldo en la aplicación para poder tener acceso otra vez a su dinero y poder seguir ganando más dinero en la aplicación o retirarlo o lo que fuera. Creo que les pidieron como un 10%, es decir, si alguien le metió diez mil pesos a su cuenta en esta aplicación, la cantidad que le pedían que depositara era de mil pesos para tener nuevamente acceso a su dinero. Obviamente muchos aceptaron. En este punto lo que quería la mayoría de usuarios era no perder su dinero, pero por más que muchos depositaron, todos seguían sin tener acceso real al dinero de la aplicación. Nadie lo podía retirar. Pasaron unos días y la aplicación simplemente dejó de funcionar. En resumen, los dueños de ella solamente tiraron el servidor y se fueron con todos los miles o millones de pesos que la gente depositó. Hasta el día de hoy nadie ha podido dar con el paradero de estas personas ya que nadie sabía con exactitud quiénes eran los que estaban detrás de esto. Hay casos de personas que incluso tenían dos cuentas en esta aplicación, cada una con más de 30 mil pesos. En fin, no se sabe con exactitud cuánto dinero fue el que estas personas se llevaron, pero yo supongo que fueron varios millones. Lo curioso o extraño de este caso es que muchos de los youtubers pequeños o medianamente grandes que promocionaron esta aplicación, después de que se enteraron de que era un fraude y que ya había cerrado su servidor y se habían ido con todo el dinero, la mayoría solamente se cayó, no pedían disculpas y sigilosamente borraban su video donde le hacían promoción a la aplicación. Pero lo peor del caso es que hay algunos youtubers que promocionaron la aplicación, se enteraron de que era una estafa y unos cuantos días después anunciaron otra aplicación que trabajaba exactamente de la misma manera. Vaya, esto ya es verle la cara a sus seguidores. Al final, este video lo hago para que las personas entiendan cómo trabajan estas aplicaciones, las cuales cada día están saliendo más y más. No es que tengan que desconfiar solamente de una aplicación llamada InfoLinks MX, ya que esa ni siquiera existe a día de hoy, sino es desconfiar de cualquier aplicación que utilice un patrón muy similar al que utilizaban ellos, que pidan dinero a cambio de recompensas muy grandes, que suplanten identidades de empresas conocidas, que te prometan cantidades exorbitantes de dinero por hacer tareas muy sencillas como ver anuncios por unos cuantos minutos o cosas así. Lo importante aquí es que estén conscientes de cómo trabajan estas aplicaciones para que no caigan en algo similar. Por último, quiero agradecer al canal Kinterprex, el cual me ayudó mucho para desarrollar este tema. Él sabe mucho más de todo este caso, por lo que en la descripción de este video les dejaré su canal para que vayan y lo revisen si es que quieren saber más detalles sobre esta estafa y muchas otras más de aplicaciones. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!